¿Cómo se formar a las personas desde el punto de vista de los conocimientos y prepararlos para convertirse en ciudadanos responsables representa una función esencial para cualquier sociedad? No funciona además digna, de la que tenemos que estar orgullosos. De su adecuada planificación, desarrollo y ejecución pueden depender posteriormente muchas cosas y responderse sobre todo a muchas preguntas en una sociedad que a veces parece no del todo comprometida con la educación. Gracias por ver el video.